El embarazo del elefante hembra dura 22 o hasta 24 meses. Este es el periodo más largo de gestación de los mamíferos. Además, suelen vivir en manadas en matriarcado, donde todas son hembras. Y la elefante más vieja es quien lleva el mando de la manada, ya que los machos salen de la manada para vivir aislados o en constante cambio de manadas.